Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos platicando acerca de cuando aparecen bolsas debajo de los ojos. Bueno, hay que resolverlo, porque tienen un aspecto que a veces rompe con la estética, se hacen mal. Pero además hay que ver que subyacen, ¿no? Que es lo que está ocurriendo. Porque son avisos también, el organismo tiene manifestaciones que son visibles. Llamamos signos a esto, para que uno se entere de que algo anda incorrecto y que no se está atendiendo con la oportunidad que se necesita. Bien, bolsas en los ojos generalmente es por retención de líquidos. Así es como aparece mayormente, ¿no? Se dice que son comunes a medida que se envejece. Bueno, siempre y cuando uno no se cuide, ¿no? No se atienda. No resuelva las cosas. Pero bueno, también es cierto que los tejidos alrededor de los ojos, con el paso del tiempo, se van debilitando. Incluso algunos de los músculos que brindan apoyo a los párpados, por eso pueden caer, ¿no? Puede notarse como que la persona, pues los párpados, así se dice, ¿no? Los trae caídos. Bueno, hay grasa que sirve de apoyo a los ojos, pero luego, pues, también cae, se dirige a los párpados inferiores. Eso hace que se vean hinchados. Si no es líquido y es esto que platico, que la grasa que sirve de apoyo a los ojos va dirigiéndose de arriba hacia abajo, o sea, de los párpados superiores a los párpados inferiores, pues, también tienen aspecto de hinchados. Esas bolsas, esas protuberancias debajo de los ojos. Bolsas. Bueno, también puede acumularse, entonces, líquido debajo de los ojos. Aunque usualmente las bolsas debajo de los ojos son una preocupación estética, pues, aunque sea raramente, pero sí puede ser un signo de una afección grave. Los síntomas de bolsas debajo de los ojos pueden incluir una hinchazón. La piel está muy flácida, está muy floja. Pueden aparecer círculos de color oscuro, lo que llamamos ojeras. ¿Causas, entonces? Vamos a buscarlas, vamos a indagar. Las bolsas debajo de los ojos aparecen. Cuando las estructuras de tejido y los músculos que sostienen los párpados se debilitan, la piel puede comenzar a caer y la grasa que normalmente está alrededor del ojo, pues se desplaza a la zona de debajo de los ojos. Y bueno, ya mencionaba que también puede acumular líquido en este espacio debajo de los ojos. Eso hace que la zona aparezca hinchada, inflamada. Se analizan los factores para determinar, ¿no? Ya vimos que parte de ello es un envejecimiento prematuro. La gente no está tomando antioxidantes. Entonces aparenta más edad que la que tiene. Y luego con este problema, pues se adiciona su aspecto a vejentad. Retención de líquidos, eso es importante, ¿no? Sobre todo al despertar. O después de ingerir alimentos muy salados. La persona también puede tener falta de sueño. Esto hay que corregirlo, ¿no? Puede tener alergias. O puede fumar. También eso afecta, ¿no? Aparecen bolsas debajo de los ojos fumando. La carga genética también puede tener algo de razón, ¿no? Pero generalmente es todo lo demás, ¿eh? O hay enfermedades, tal vez como la dermatitis. A lo que más nos enfocamos siempre cuando elaboramos una fórmula a los padecimientos renales. Porque cuando, pues, el área renal, o sea, los riñones, no trabajan con eficiencia, pues ahí está el problema, ¿no? De que está acumulando líquidos el cuerpo, porque, pues, los riñones no están drenando lo suficiente, le falta fuerza. En ocasiones hay insuficiencia, o sea, que no trabajan a plenitud. Están trabajando, pues, lentos, podemos decir, por lo mismo que quizás se encuentren padeciendo de alguna afección. Puede ser alguna infección, alguna inflamación, alguna irritación en los riñones. Muchas de las veces ahí está la solución, ¿no? Por eso en nuestra fórmula tenemos que agregar en la estrategia, pues, tónicos renales. Para que le den más fortaleza, más vigor a los riñones y puedan estar trabajando bien. No hay acumulación de líquido. Por eso es de que, pues, aunque hay acumulación de líquido, a veces no se sabe de qué. No siempre son los riñones. Es una situación metabólica. Entonces, lo que hacemos nosotros es agregar en nuestra estrategia plantas antiestasis. O sea, anti-edema. O sea, resuelven, ¿no? Ya ven que el edema, pues, aparece como una acumulación generalmente que visualizamos en los pies, ¿no? Los tobillos muy inflamados. Las piernas. Bueno, entonces, se utiliza ese tipo de acciones terapéuticas, antiestasis, así se llama. Y así vamos ya elaborando nuestra estrategia para poder concluirla. Y una vez que la tengamos lista, pues, ya estamos contemplando factores, estamos contemplando razones, causas, y bueno, también tienen que desactivarse para que la solución llegue en automático, ¿no? Entonces, cuando es por retención de líquidos, el edema puede aparecer, porque la gente está consumiendo mucha sal. A cierta edad como que la persona a veces pierde los sabores. A veces le echa sal a su comida sin siquiera probarla. Así, nada más. Porque ya su paladar está viciado, ¿no? Ya no percibe de tanta sal que consume la persona. Entonces, les digo que hay ocasiones en que la persona, pues, antes de comer, antes de probar, ya le está agregando una cantidad generosa de sal. O bien consume muchos embutidos, ¿verdad? Chorizos, salamis, salchichas, todo eso que viene empacado de esa manera, ¿no? O bien utiliza mucha latería. Y ya ven que, pues, generalmente, cuando uno consume comida enlatada, pues viene muy salada, ¿no? Bueno, sí es para conservar, sabemos, pero, pues, uno, en cierto momento, pues, no está distinguiendo ya que está demasiado salado y le agrega uno todavía más sal. Los embutidos sí traen de por sí mucha sal. Todo lo que es empacado, ¿no? Porque, pues, la sal, pues, es también para conservar, entonces se apoyan bastante en la sal para conservar alimentos que van a tener larga vida de anaquel, que ahí van a estar mucho tiempo. Y, bueno, pues, generalmente a cierta edad ya no se preparan alimentos en casa. Entonces se va por ese tipo de comodidad equívoca, ¿no? Porque no funciona. A cierta edad lo que tiene uno que hacer es mejorar más la alimentación, no empeorarla, porque entonces tenemos mucha sal en el organismo y aparte le echamos más. ¿Cómo distinguir que está uno reteniendo líquidos? Pues, generalmente, después de que uno analiza, está consumiendo demasiado sal y demasiada sal, entonces van a hinchar las piernas. Incluso hasta el abdomen se llega a hinchar. Entonces, probablemente, mientras la persona duerme, ese líquido acumulado llegue hasta los ojos, por el hecho de estar tumbado. De ahí que por la mañana, pues, se note más. Una vez que uno se levanta, pues, sí, lo primero que ve son esas tremendas bolsas debajo de los ojos. Esa es una manera de comprobar que se están reteniendo líquidos. Entonces, ahora aumentele que, aparte, no se cuida la piel, está muy flácida, pues, se ve como hinchado todo. Y luego, pues, esto es consecuencia de que la persona después exhiba una tonalidad oscura debajo de los ojos, pues, entonces tenemos que atenderlo porque sí estéticamente nos preocupa, ¿no? Pero, más bien, que algo ande incorrecto en el funcionamiento de nuestro organismo, pues, también es motivo de preocupación y que hay que resolverlo antes de que la situación se vuelva ingobernable. Bueno, estamos hablando también de que la alergia, ¿no?, que puede ser causante de este tipo de inflamaciones en la parte baja de los ojos. Bueno, pues, hay que ver, ¿no?, porque a veces, tan solo con saber en qué estación del año estamos, que acomete generalmente la alergia a la misma persona cada año en las mismas fechas, pues, también ya podemos saber, ¿no?, que si es la alergia, habrá que utilizar plantas antihistamínicas para que las manifestaciones de nuestro sistema inmune no sean tan agresivas. Pero sí se puede colocar también en la fórmula antihistamínicas, ¿sí?, es una acción terapéutica que nos va a resolver cuando sea las bolsas de los ojos, la aparición de ellas, por motivo de alguna alergia. Y ya platicamos, ¿no?, acerca del fallo renal, porque, pues, los riñones, cuando esto sucede, tienen dificultad para eliminar los desechos del organismo. Entonces, en ocasiones hay personas que tienen dificultad para la mixión, o sea, para orinar. Entonces, el agua se sigue reteniendo en el cuerpo. Pero les digo que no solamente en los ojos, hay que ver que también en otras partes de nuestro organismo estamos acumulando líquido. Tenemos que buscar la forma de prevenir, ¿no? Bueno, ya vimos que podemos atendernos eficientemente utilizando una buena formulación, que nos resuelve bastante bien. Pero también tenemos que aportar algunos cambios, ¿no?, que van a ser beneficiosos para evitar que haya retención de líquidos. Bueno, en general, la retención excesiva de líquidos en cualquier parte del cuerpo tiende a ser muy molesta, sobre todo cuando estamos acostados. Existen casos en que el agua acumulada llega a los brazos, causa un dolor poco soportable. Aunque mucha gente tiene la creencia de que cuanta más agua se toma, más se retiene, bueno, en realidad no es cierto, ¿no? Ante la falta de agua, el cuerpo tiende a retener fluidos para compensar este problema, por lo que si consumimos la suficiente agua, pues se puede evitar retener líquidos corporales. Tampoco es bueno sobrepasar el máximo de agua que permite el organismo. Sí, tenemos que consumir aproximadamente dos litros al día. Cuando la persona dice, equivocadamente, ahorita les digo por qué, voy a tomar mucha agua para no comer, y la persona dice que su menta son seis litros, cuando le da el cuerpo nada más necesita cuando mucho dos, tiene cuatro litros de más, pero una vez que están ingresados al organismo, ahora sí que el organismo tiene que tramitarlos, tiene que, pues sacarlos a través de la orina, porque ya no hace falta. Son seis, tomó dos. Bueno, pues lo que necesita, lo demás tiene que sacarlo. Bueno, eso es un esfuerzo, ¿eh? Estamos causando que los riñones estén con sobretrabajo, ¿no? Que estén, pues en una labor que ya no le tiene ningún beneficio. Y es así como castigamos a los riñones. Imagínense que sea diario. Sí, no ocupa el lugar de la comida, el agua. El agua, pues va a las células. No tiene que uno pensar que si me lleno de agua y se queda, y ya como menos. ¿No? Entonces lo que estamos haciendo es tomando demasiada agua y finalmente va a haber un fallo por exceso de trabajo renal en los riñones, y entonces vamos a retener líquidos. Es lo que ocurre. Dos litros es suficiente. Y eso hay que tomar en cuenta si uno come caldos o cosas así. También hay que tener en cuenta una buena dieta, ¿no? Hay que tomar sus verduras, su fruta, eso es esencial. También hay que tomar un descanso adecuado, ¿no? Que dormir bien, en promedio siete horas. Seis, ocho está bien, menos, ¿no? Es que hay que tener en cuenta que el calor, a veces hay mucho calor, los vasos sanguíneos se dilatan y pues la persona se hincha. No está durmiendo bien la persona, pues su metabolismo es lento. Anda letargada, pues ahí no se nota, ¿no? La hidratación es importante, entonces puntualizamos, ¿no? Que tomar el agua adecuada, pero sin exagerar. Cuando estamos, por ejemplo, en época de calor, se puede tomar un poco más, porque se pierde líquido a través del sudor. Hay que reponerlo, pero sin exageraciones, porque muchas personas toman bebidas con ese enfoque deportivo, ¿no? Los anuncios y todo está enfocado para las personas que hacen deportes, o sea que suda mucho. Entonces, pues sí trae algunas sales de reposición. Pero resulta que hoy las mamás le dan el tipo de bebida deportiva a niños que no hacen ejercicio. Y eso es porque el color atrae, ¿no? Tiene colores atrayentes, ¿no? Para el consumidor. Pero si el niño no hace ejercicio, lo estamos llenando de sales. Igual pasa con las aguas mineralizadas, ¿no? Está excediéndose la cantidad de sodio. Debe ser agua purificada, solamente que uno haga demasiado ejercicio, esté sudando, y esté perdiendo ciertos oligoelementos con el sudor, pero pues se reponen con la comida. No hay que equivocar, ¿no? Las bebidas deportivas, el agua deportiva, lleva muchas sales. A nosotros nos hace retener líquidos, ¿no? Nos beneficia, y aparte podemos formar cálculos, o sea piedras en el riñón. No es beneficioso. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, estamos platicando entonces de cuando aparecen bolsas debajo de los ojos. Bueno, aparecen cuando se produce hinchazón debajo de estos, ¿no? Aunque se dice que son comunes a medida que uno va envejeciendo, pues realmente, aunque hay razón, podemos utilizar, para evitar que se cuelguen los tejidos, algunas plantas astringentes. Las plantas astringentes lo que hacen es un encogimiento, ¿no? Por ejemplo, en las heridas o llagas, hacen que vayan cerrando. Van reconstruyendo el tejido, le van dando más fuerza, más vigor a los hilos musculares, de tal manera que se vuelvan a compactar. Por eso es una fórmula que agregar plantas astringentes. Sí, porque esos se van debilitando esos tejidos que menciono, que están alrededor de los ojos. Claro, también algunos músculos que brindan apoyo a los párpados, también se van viendo más holgados, más flojos. Entonces, lo que hay que hacer es utilizar, ¿verdad? Algo que reconstituya los músculos vencidos. Sí, es una preocupación estética. Pero bueno, hay que entender que no siempre es un problema que tenga que ver con algo grave. Entonces, tenemos que buscar cómo utilizar nuestros recursos. Las plantas, ¿no? Hay una planta que es estupenda para eso, ¿eh? Sobre todo cuando es una situación que, pues, está abarcando ya como un problema renal, ¿no? Porque no estamos sacando líquidos suficientes porque, pues, los riñones están trabajando con menos fuerza, con menos potencia, decimos. Entonces, tenemos que buscar que esa planta tonifique los riñones. Entonces, utilizamos, por ejemplo, la salsa parrilla de Puebla. La salsa parrilla de Puebla se utiliza para padecimientos renales. Tiene una acción diurética, o sea, va a reactivar la función de tal manera que podamos enjugar, lavar los riñones. Entonces, vamos a estar orinando con más frecuencia. Entonces, la retención va cediendo. Se va atendiendo. También se abren los poros. Es una acción que se llama diaforética. Entonces, se abren los poros y empezamos a exudar. ¿Sudar? Exudar. O sea, vamos sacando líquidos del interior del cuerpo a través de todo este órgano tan grande, el mayor, de nuestro cuerpo, que es la piel. Eso favorece, entonces, que la acumulación de líquido vaya sediento. Incluso esta planta se utiliza para la gota. Cuando hay exceso de ácido úrico, sobre todo se nota, porque el dedo gordo del pie, pues, duele bastante y está hinchado. La articulación está, pues, bastante tumefacta. Incluso, cualquier leve rozamiento, pues, provoca un alarido. Un dolor en la persona tan intenso que le hace gritar. Pero puede tomar esta planta y se empieza a drenar el ácido úrico de alguna manera muy especial. Tiene su mecánica biológica. La actuación de la planta en el organismo se empieza a drenar, porque duele bastante cuando hay ácido úrico, porque son como alfileres, ¿no? Entonces, pues, moviéndolo, pues, siente uno que la intensidad de dolor nos va a desmayar, ¿no? Bueno, entonces, aquí es una actuación más de la planta, ¿no? Tonifica los riñones, empezamos a sacar material que se acumula, ¿no? Porque es lo que pasa cuando algún material, algún desecho, ¿no? Algo que no sirve al organismo y no puede ser sacado a través de las funciones normales renales o de algún órgano de excreción, pues, el cuerpo lo manda al sitio más lejano del cuerpo, pues, a los pies. Entonces, a veces tenemos algunos compuestos o substancias de desecho que no fueron sacadas del cuerpo a través de los órganos de extracción, ¿no? De limpieza, de depuración. Y es el momento que con esta planta empecen a ser eliminados de nuestro cuerpo. Es la planta zarzaparrilla de Puebla, que aparte tiene otras funciones bastante interesantes. Está sin una con nosotros, que los platique más adelante. Bienvenido. Lo hacemos con gusto, Rodrigo. Hablamos de una de las mejores plantas depurativas de la sangre, de la piel y, por supuesto, de los riñones. Aquí hablando de la piel, por ejemplo, cuando se presentan impurezas como el acné, ¿verdad? El eczema, forúnculos, urticarias. Se debe de utilizar zarzaparrilla de Puebla. Se toma el cocimiento, también se puede utilizar de manera externa. Lavados faciales, fomentos tibios sobre la zona de la piel que presenta el problema. Y vamos a observar un cambio radical. Pero sí la tiene que tomar, porque recuerde que la afección comienza por dentro. Y la piel simplemente es un mapa que refleja, pues, los problemas que está teniendo el cuerpo. Para que uno, al observarse, se dé cuenta, ¿verdad? Bueno, el acné, cuando se junta mucha grasa, la zarzaparrilla de Puebla estimula perfectamente a que la grasa circule por nuestro cuerpo. Por no se estanque y cumple el cometido de limpiar la piel y que no sirva como alimento de las bacterias oportunistas que se aprovechan de ese cúmulo de grasa y comienzan a aparecer el acné ya con infección. Y sí, es muy doloroso, es antiestético, es molesto, ¿verdad? O cuando hay mucha inflamación de la piel, mucha comezón, esas protuberancias en la piel, ese barrito, decimos vulgarmente, ¿verdad? El forúnculo, donde también vemos la acción de bacterias como los estafilococos principalmente. Hay que hacer lavados inmediatamente con zarzaparrilla de Puebla y tomar el té para que estos problemas vayan mejorando. Es un excelente coadyuvante en la salud de la piel. Ahora, favorece y tonifica la función de los pulmones, la función del corazón, la función del sistema inmunológico que ahorita es muy importante. Y es bien conocida la zarzaparrilla de Puebla como una planta tónica. ¿Qué quiere decir esto? Que estimula y que da fuerza. Cuando un órgano es muy débil, ¿verdad? Puede ser a razón de una neumonía, alguna enfermedad que obligó a permanecer en cama por un buen tiempo. Se tiene que tonificar, dar vigor nuevamente a ese órgano para que agarre el ritmo de trabajo normal. Sí, porque el órgano queda muy resentido. Se da cuenta la persona que presenta alguna neumonía, alguna bronquitis, algún problema respiratorio, que ya después, aunque ya no sienta las molestias, sí siente el cansancio. Sí siente la dificultad después de subir unas escaleras, por ejemplo. Caminar distancias largas ya se agita con mucha facilidad, ¿verdad? Bueno, el corazón comienza a latir muy rápido, muy fuerte. Hay que darles de nuevo esa energía, esa fuerza. Lo logramos con zarzaparrilla de Puebla. Es tónica en general, pero también es una muy buena tónica de la digestión. Se utiliza cuando la digestión se presenta muy pesada, muy lenta, muy tortuosa. Sí, porque es molesto sentirse inflamado, con muchos eructos, flatulencias, reflujo. No se diga estar suelto del estómago. Se toma zarzaparrilla de Puebla y todo cambia. Mejora bastante la digestión. Fortalecer los riñones, eso estaría fácil también para la zarzaparrilla de Puebla. Cuando el riñón ya no puede más, se nombra una insuficiencia. Además, que la acompaña por lo general una anemia, una pérdida de masa muscular. La persona decae muchísimo, ¿verdad? Se siente muy débil, muy demacrada, con la preocupación además de perder la función renal, que eso también es un golpe mental que la persona lo resiente, pero bastante. Lo tenemos que prevenir, limpiar y tonificar los riñones con zarzaparrilla de Puebla. Ayudando también a su trabajo, que los riñones trabajen de manera más fácil. Esto se logra cuidando la calidad de la sangre, mantener siempre limpia la sangre y nutrida principalmente. La zarzaparrilla de Puebla nutre, pero perfectamente. Le proporciona vitaminas y minerales al cuerpo. Es muy frecuente ver que las personas conocedoras de las plantas medicinales la sugieran a niños que no quieren comer, o a los niños que no desarrollan, no crecen, no embarnecen. Presentan incluso esas manchas blancas en la piel, los llamados giotes, que indican una sangre pobre, la falta de nutrientes. Entonces, si esos pequeños, por ejemplo, no tienen la suficiente nutrición, bueno, se les proporciona vitaminas, nutrientes para que desarrollen, para que fortalezcan. En personas con anemia de cualquier tipo, ya decíamos, cuando presenta insuficiencia renal, bueno, se presenta también anemia. La persona, la mujercita con reglas muy irregulares, ¿verdad? Sangrados excesivos, también puede presentar anemia. O la persona, no importa que veamos su figura, ¿verdad? Con sobrepeso, con obesidad. Puede ser que al intentar alguna dieta, al suprimir alimentos por su idea de bajar de peso, bueno, también comienza a tener anemia por la falta de sus nutrientes. Sí, hay personas con sobrepeso, con obesidad, que aún así tienen anemia. No es raro, ¿verdad? Es algo curioso, por supuesto, pero no es raro encontrar este tipo de personas. Hay que brindar inmediatamente zarzaparrilla de Puebla. Recuerde que también maneja perfectamente las grasas, elimina colesterol, triglicéridos de la sangre, favorece que la grasa del hígado se vaya desalojando y tonifica a la par todo el cuerpo. Entonces, recuerde, zarzaparrilla de Puebla, depuradora y nutritiva de la sangre, de la piel y de los riñones, Rodrigo. Bien, más a corte, regresamos. Bueno, le pedimos de favor que si usted nos solicita alguna fórmula, con gusto la elaboramos. Claro que sí. Nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico a dónde enviar esa fórmula una vez que está elaborada. Así es más rápido. Bien, nuestra fórmula que elaboramos nosotros ahora, en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página, para que ahí usted encuentre la fórmula disponible. También puede usted reenviarla a un cercano, a un conocido, a un familiar. O bien puede adquirir la fórmula en la tienda en línea, ya sea para usted o para otros, y se puede enviar directamente al domicilio de la persona, al domicilio de usted. El envío no cuesta, el envío es gratis. Ahora bien, ¿cuál es la página, la dirección? Para que la visite, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz guión bajo del ángel, o también puede comunicarse a través de Facebook. El Ángel de Tu Salud México Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Vamos mencionándolos. Centro de Asesoría Herbolaria En la Avenida México Tenochtitlan Antes Puente del Barato Avenida México Tenochtitlan, número 42, segundo piso Despacho 204 Colonia Tabacalera, justo a un costado del Museo de San Carlos A dos o tres calles del Metro Hidalgo, Metro Revolución Teléfono anotamos 55-5703-0943 55-5703-0943 A la Línea de Ayuda Herbolaria Para que usted marque Solicite sus fórmulas Y pues ahí, en este teléfono de Línea de Ayuda Herbolaria Le elaboran sus fórmulas Incluso si necesita Se las puede enviar a su domicilio Cualquier parte del país El teléfono anotamos 55-57-64-5950 55-57-64-5950 Tienda en Soledad Ciudad de México En la calle de Soledad Está en el centro En la Merced Le doy la dirección Calle Soledad, número 81, letra D Colonia Merced, centro Entre Avenida Anillo de Circunvalación Y Calle Limón A media cuadrada De la Iglesia de la Soledad Anotamos el teléfono 55-91-35-92-93 55-91-35-92-93 Abierto de 8 de la mañana A 6 de la tarde Ahí en Soledad Es de reciente apertura En Planepanto Tienda autorizada Calle Saguatlán, número 224 Primer piso En Planepantla El teléfono para más informes 55-55-65-72-47 55-55-65-72-47 Que es la media cuadrada Que es la media cuadrada De Mercado Filiberto Gómez Entre Río Lerma Y Emilio Carranza A una cuadrada De Bodega de Ahorrera Tienda autorizada En Cuautitlán De Romero Rupio En Mariana Escobedo, número 209 Colonial Huerto A espaldas de la Catedral Y a cuatro cuadras Del tren suburbano Estación Cuautitlán Anotamos el número telefónico Para informes 55-58-72-3110 55-58-72-3110 Son los números telefónicos De nuestros patrocinadores Ahora Toca elaborar ya la fórmula Una fórmula que Pues elimine los líquidos Que están estancados En el cuerpo Principalmente Cuando ya se forman bolsas Debajo de los ojos Entonces pues Ya contemplando Que se requiere Que se necesita Pues vamos a Elaborar nuestra fórmula Entonces Bolsas debajo de los ojos Es cuando hay un hinchazón Cuando están vencidos Ya los tejidos Los músculos En los ojos Se empieza Como un alíquido La piel ahí está Muy floja Muy delgadita Muy avejentada Incluso con círculos De color oscuro Bueno Pues eso se ve Como ujeras ¿No? Oscuras Hay que evitar Hay que utilizar Plantas que nos Den más fortaleza En todos los tejidos En todos los músculos Decir que solamente En los ojos No No sería cierto Todos los músculos Podemos aprovechar Cuando utilizamos Una planta Pues si hay que beneficiar Tendones y ligamentos Eso es lo que beneficia Pero de todo El organismo Si hay que atender La piel Pues de todo El organismo Igual Músculos vencidos ¿Verdad? Ligamentos vencidos Igual Y aparte Pues beneficiamos Nuestros riñones Cuando ya tenemos Infección Dolor Molestia No trabajan bien Bueno Pues utilizamos Nuestros Preparados Nuestros compuestos Para resolver Vamos anotando Las plantas Que vamos a ocupar Las plantas Que se requieren Pues Vamos anotando Palo azul Fresno Zaval Alpiste canadiense Acoyo morado Salsa parrilla De Puebla A ver Voy a mencionar Otra vez Palo azul Fresno Zaval Alpiste canadiense Acoyo morado Salsa parrilla De Puebla Meclamos las plantas Juntas por partes Iguales Ya mezcladas Una cucharada Sopera Para un litro de agua Diez minutos De hervor Se toman Como agua de uso Ahí en los ojos Podemos utilizar Compresas El té No tiene que estar Caliente Puede estar En este caso Tiene que ser frío Incluso se pueden Hacer cubitos De hielo En el refrigerador Con el té En lugar de agua Le ponen el té Y luego Un trapito Y una bolsita ¿Verdad? Para que Se puedan aplicar Compresas de De hielo Pero con el Preparado Sí Y luego pronto Ya se van resolviendo Se va Eliminando La acumulación Ahora sí Vamos a Elaborar Nuestra fórmula Con suplementos Utilizamos Castañal bravo Orégano de monte Prímula Taurina Menciono otra vez Castañal bravo Orégano de monte Prímula Taurina Estas cápsulas Una de cada una Se toman antes De cada alimento Una de cada una Antes de cada alimento Suplemento adicional Este suplemento adicional Va a coadyuvar Con la fórmula O se puede tomar De manera independiente Se puede tomar solo Es El eríxido Que contiene Raíz de diente de león El eríxido Que contiene Raíz de diente de león La clave es 1824 1824 Es la clave Se toma un vasito Dosificador Al levantarse Y un vasito dosificador Antes de acostarse Se toma diariamente La fórmula está completa Vamos al cuarto Regresamos Continuamos Vamos a dar asesoría Al volar Y a las personas Que nos llaman Lo hacemos con gusto Iniciamos Buenos días ¿Con quién hablo? Con Leopoldo Mercado Bien, adelante Te escucho Leopoldo Este Mire, don Rodrigo Y yo tengo Como uno Ya tengo años Yo con Con esta Con los triglicéricos Que nomás me lo controlan Y la otra vez Me salieron a Como 400 Y la presión a 250 Y siento que doy el cuartazo Ya y siento que Siento feo la cabeza Como que Se me va Presiona el sentimiento No sé cómo Y no he podido Controlarme Bueno ¿Qué otra cosa tiene? Pues nada más eso Ahorita quiero Ahorita quiero tratarme Porque la verdad Que siento feo A veces Hombre Siento que voy a dar El cuartazo No hay problema Ajá ¿Qué edad tiene? Tengo 47 años ¿Cuánto pesa? Peso 73 73 73 ¿Su estatura? Miro 1 1 60 Bueno Pues hago el tratamiento Entonces para Tribiséridos Que están Bastante elevados Entonces Vamos a Enfocar la fórmula A esto ¿No? Los trigiséridos Que están Portándose mal Entonces vamos Anotando Utilizamos Malabar Sería la primera ¿No? Malabar Ahora vamos a agregar Las demás plantas Utilizamos Chocote Utilizamos Calahuate Acahual También Lo utilizamos Pimienta de Jamaica Florcónica Veamos el tratamiento Consta de lo siguiente Malabar Chocote Calahuate Acahual Pimienta de Jamaica Y Florcónica Meclamos las plantas Juntas por partes Iguales Ya mezcladas Una cucharada Sopera Para un litro de agua Diez minutos De hervor Se toma como Agua de uso Vamos a Suplementos Ahora Sabila Y olivo Arandona azul Lo agregamos Cardo rojo Espino Alvar Menciona la fórmula Sabila Y olivo Arándano azul Cardo rojo Espino Alvar Una de cada una Y se toman antes De cada alimento Me gusta entenderlo Atiendo a la siguiente persona Buenos días Con quien hablo Hola Mi nombre es Román Soto Don Román Adelante Le escucho Si mire Yo hablo Porque tengo La presión alta Y manejo Si 140 sobre 85 137 sobre 82 Más o menos así Si Tomo varias Si está alta ¿Qué más? Tomo Doctasocin De 5 miligramos De 4 miligramos Tomo Amlodifino De 4 Y metoprolol Media pastilla Bueno ¿Qué más tiene que otro padecimiento? ¿Qué signo? ¿Qué síntoma? Pues mire Yo quiero algo para la circulación Porque se me está pigmentando de oscuro Arriba de la espinilla Arriba del tobillo Del pie del lado derecho Y a veces siento muy apretada la espinilla No sé si yo creo que se debe a la circulación Porque a veces me presiono Tiene que ver Y se me queda el dedo hundido En la piel Sí Mejoramos la circulación ¿Qué otra cosa? Y aparte Pues me levanto a orinar Como 3 o 4 veces en la noche Varias veces Tengo algo que ver con la próstata Pero me levanto a orinar Tengo 63 años Y me levanto a orinar Varias veces en la noche Es probable Vamos a atender De todas maneras ¿Cuántos kilos pesa? 84 Mido 1.71 1.71 ¿Qué otra cosa tiene? ¿Qué otro malestar? ¿Qué otro síntoma? Ah pues La verdad Tengo Impotencia doctor Eso No sé si es por los millones Yo tengo un trasplante de corazón Desde el 2014 Y ha funcionado muy bien Pero ahorita realmente Pues Tengo impotencia también Bueno También lo atendemos entonces Aquí agregamos plantas Para mejorar el vigor El desempeño sexual Bueno Anotamos entonces La fórmula Utilizamos lo siguiente Utilizamos Hojas de aguacate Criollo Sería lo primero Sería lo primero Luego Maca peruana Utilizamos también Cabezona de río Vamos a utilizar Yolozóchil Cachanes Y también Trompetilla roja Entonces fue lo siguiente Aguacate criollo Maca peruana Cabezona de río Yolozóchil Cachanes Cachanes Trompetilla roja Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un litro de agua Diez minutos de hervor Se toma como agua de uso Bien Vamos con cápsulas Utilizamos Brami con leucina Glutamina con coral Aceite de cocodrilo Y utilizamos también Acaí Fue lo siguiente entonces Brami con leucina Glutamina con coral Aceite de cocodrilo Acaí Estas cápsulas Una de cada una Y se toman antes De cada alimento Me le gusta atenderlo Bien ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Si no es Gracias por su participación Como siempre es un placer Me despido con una frase de Maimonide Ninguna enfermedad Que pueda ser tratada Con la dieta Debería ser tratada Con cualquier otro medio Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación El Ángel de tu Salud El Ángel de tu Salud El Ángel de tu Salud Gracias.